El sector creció bastante, mucho a fuerza de necesidad, ya que la demanda mismo nos fue requiriendo esas obras de infraestructura. Vimos un buen periodo inicial, hasta antes de la pandemia, de crecimiento de forma lineal que venía acompañando la demanda, a pesar de que el sector eléctrico rinde un examen difícil cada verano, se vino mejorando con la calidad también de la energía entregada al usuario. Ya resumiendo, ya después de la pandemia, de dos años de pandemia y una recesión importante, las obras públicas en general, no solamente el sector eléctrico, se vieron afectados por varios factores externos, inclusive con alcance regional y mundial, ¿verdad? No fuimos nosotros tampoco una isla dentro de eso, sentimos los abates de esas dificultades. Por decirlo así, es en un país donde existe una morosidad importante de obras públicas, el sector también lo sintió. Y con esta inflación importante hemos tenido grandes dificultades con las entidades financieras, con las tasas liberadas, lo que hizo un poco difícil también el normal desarrollo de las obras. Pero aún así, nosotros ya estamos viendo un panorama un poco más tranquilo, un poco más ordenado. Yo creo que pasando esta barrera electoral, ¿verdad?, que siempre es una barrera un poco difícil en relación a decisiones y al dinamismo de la economía, yo creo que el sector está bien asentado dentro, en el país, y está como para justamente atender las necesidades. Si bien es cierto el plan, maestro, es un plan muy ambicioso que va hasta 2030 para distribución y generación y 2040, perdón, distribución y transmisión y 2040 para la generación inclusive, estamos también impulsando herramientas de tal forma de hacer frente a esas necesidades reales y dejar el país en condiciones de poder exactamente desarrollarlo en función a la energía limpia y renovable que hasta hoy tenemos en abundancia, pero también que la debemos distribuir y la debemos transmitir para las necesidades del desarrollo propio, ¿verdad? Ingeniero, este 2022, ¿ustedes consideran que cerramos con número positivo en este sector eléctrico considerando estos factores que mencionó, estas variables de la inflación, de la pospandemia, de la guerra, todo lo que también nos fue externamente afectando a nivel interno? Bueno, en relación a las obras necesarias, yo creo que estamos cumpliendo, no quise hablar de un balance positivo porque un balance positivo sería cuando el país ya está en condiciones de atender plenamente a las necesidades. Estamos cumpliendo para llegar a los objetivos trazados, resulta que estamos ante una empresa que monopoliza básicamente el sector eléctrico y tenemos que seguir las políticas y las, digamos, proyecciones que ellos dan. Pero yo creo que estamos cumpliendo bien con ellos, el verano que viene yo creo que va a ser atendido con todas las dificultades que trae, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que aún falta mucho, pero de un tiempo a esta parte tenemos una red que va a sustentar la demanda, estamos bien. Yo creo que podríamos haber estado mejor sin estos factores, ¿verdad? No quisiera hablar de un saldo positivo, pero sí un saldo confortable un poco para lo que se estaba requiriendo. ¿Hay proyecciones de nuevas inversiones privadas para el 2023 o para los siguientes años en el sector eléctrico justamente para atender la demanda que existe? Bueno, a eso me refería sobre las herramientas que estábamos nosotros impulsando desde el gremio. Estamos en gestión de una ley la cual pueda darle a la AMDE la autonomía de gestionar su plan maestro con intervención del sector privado y con garantía del tesoro, con garantía soberana. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Es que nosotros podamos cumplir el cronograma del plan maestro de tal forma atender. Ahí sí entra la participación privada en la cual uno toma los riesgos con el aval del Estado para que esas obras puedan ser realizadas.